Aquí le informé que la semana pasada dos normalistas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán murieron tras caer un camión de bebidas energizantes del cual estaban saqueando mercancía durante una manifestación. Esto ocurrió en la caseta de peaje de Coapiáxtla en la autopista Mosoc Perote. Este fin de semana sus compañeras y compañeros marcharon del Paseo Bravo al Zócalo de la capital de Puebla para exigir justicia por las muertes de las normalistas. Culpan a la Guardia Nacional de ordenarle al chofer del tráiler que avanzaran cuando las normalistas estaban arriba y yo había provocado el accidente. No hay que perder de vista, no hay que perder de vista que ellas, las normalistas, al final del día estaban cometiendo un acto de robo. Se le puede poner el nombre que usted quiera, saqueo, tomando mercancía para la causa, pero al final del día estaban robando.